hola hola mis amigos como están nuevamente pues a cámara y de plantas y más saludándoles y en esta tarde pues he visitado acá la tienda de hondipo y quiero mostrarles qué hermosas plantas las que tienen por acá por acá podrán observar estos bellísimos ciclamen vean vean qué hermosura de plantas estos que tienen tienen en hondipo como les dije vean qué bellos están así que les voy a hacer un corto vídeo para que ustedes pues disfruten por ejemplo estas plantas de ciclamen estas macetas las tienen a 19.98 ese es el precio que tienen vean qué hermoso y tienen por este lado estos arreglos de el bambú de la suerte que le llamamos lucky bambú igualmente pues 19.98 el precio por acá pues tienen estas otras ese es el precio y este otro ciclamen que vale 9.98 y pero vean qué hermosura de flores las que tienen estos ciclamen mis amigos mis amigas espero que este vídeo sea de su grado que se deleite con esta hermosura de plantas que tienen vean pues yo me lo quiero llevar todos pero pues no es posible así que voy a escoger unos cuantos para llevármelos pero vean mis amigos mis amigas qué belleza ahí están por este otro lado tenemos estas otras y acá están las bellas violetas africanas ahora no tienen muchas pero vean qué hermosura de violetas africanas las que tienen acá y pues la violeta africana el precio no es demasiado grande alto vale 3.79 la violeta africana así que acá las tenemos por acá el árbol del dinero que llaman y por acá estas otras vean tenemos otras variedades de flores vean estos son los tulipanes si no me equivoco estos son los hermosos tulipanes vean qué belleza de flores y por acá les voy a mostrar tienen varias variedades de plantas que pues también son muy pero muy bonitas por acá las tienen y vamos a seguir con este recorrido así que vean mis amigos por acá y pues vamos a ir para este otro lado están estas otras y por ahí esas que esas el precio es de 16.98 y bueno entonces vamos a ir para por acá bueno entonces vamos a ir para por acá vamos a pasar de este lado y vamos a ver las orquídeas vean por acá están unas hermosísimas orquídeas tenemos otras plantitas por acá vean esta que hermosa mis amigas, mis amigas qué bella está, ya está les voy a mostrar les voy a mostrar ese es el nombre que tiene y ese es el precio y por acá algunos aloe vean cactus suculentas y vean estos arreglos que bonitos ahí está ahí está mmm mmm tenemos varios capros y suculentas por acá vean esta que está acá que bonita esta ya la tengo en casa y tengo varios cactus pero creo que me voy a llevar uno más así que voy a ver cuál elijo vean esta otra que está acá que bonita está vean mis amigas que chula el precio vean esta cuesta no le veo el precio pero ahí dice que valen 10.98 podrán observar ahí está el precio vean qué bonita esta creo que me llevaré esta y pues vamos a continuar por acá quiero mostrarles también por acá un poco más las orquídeas para que vean qué hermosura de orquídeas vean cuántas orquídeas mis amigos vean qué hermosura vean esta flor qué linda está muchas, muchas pero muchas orquídeas ahí las tenemos por este otro lado las plantitas de estas esta también yo la tengo en casa ya la ya la tengo pero vean qué bonita es esta muy linda esta la tengo en casa al igual que esta esta la tengo pues ya hace varios años y está muy linda la que tengo en casa también pero estas pues no se quedan atrás vean qué bonitas están y el precio de esta es 16.98 ese es el precio que tienen y por acá tienen más suculentas y por acá abajo está lo que son los cactus vean todos esos son cactus ahí están los cactus el precio que tienen son 4.98 y más más cactus más suculentas vean muchas pero muchas suculentas hermosas así que así estamos y pues por acá más vean mucha más variedad vengan para acá mis amigos vamos a ver esto que está acá vean estas otras son las que llaman algunas las conocemos con el nombre de cartucho y por acá unos hermosos anturios vean miren miren que hermosos estos estos son de los que son variegados estos son los 4.98 buen tamaño miren está muy bonito está uno que es completamente verde y están estos que son así con las hojas variegadas están muy pero muy bonitos entonces vamos a seguir viendo y luego yo pues voy a ver qué es lo que llevo así que vengan acompañando por acá vamos a ver por acá mis amigos hay más suculentas y por acá estos árboles que están grandes vean mini suculentas que bonitas así que así está esto por acá por el momento pues lo que ha venido casi todo este interior lo que es de exterior aún no ha venido mucho producto pero pues por acá hay más que suficiente en que entretene entretenernos nosotros que somos fieles amantes de las plantas así que mis amigos mis amigas pues espero que este pequeño recorrido sea de su agrado pues acá les dejo ahí vean estas orquídeas cuestan 19.98 es el precio que tienen las orquídeas que están acá y pues vamos a ver si nos llevamos unas que otras las que no tenemos los colores que no tenemos vamos a ver si nos podemos llevar unos y pues yo llego hasta acá mis amigos espero que este recorrido sea de su agrado como les dije y pues cerraré este video mostrándoles una vez más esos hermosísimos plantas de que tenemos por acá llamada ciclamen gracias mis amigos cuídense y será hasta la próxima adiós